Diputado Hernando Henao, liderando nuevas ideas para el Departamento de Arauca. Y con un conversatorio, la Gobernación de Arauca conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo entregó informe de las violaciones a los derechos humanos que se presentan en esta región del país. La Oficina Asesora de Paz del Departamento de Arauca realizó un conversatorio con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. La Oficina Asesora de Paz y Convivencia del Departamento de Arauca, en coordinación con la Secretaría de Gobierno Departamental, hemos hecho gestiones a nivel nacional para que la Oficina de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Ministerio del Interior se vincularan a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en el día de hoy. Es así como a través de esa coordinación, de esas gestiones, nos han contribuido para la realización de este evento que estamos llevando a cabo en el Hotel Novapar con la asistencia de delegaciones del municipio de Arauca y de todos los municipios que hacen parte de la geografía de nuestro departamento. A este conversatorio de Derechos Humanos asisten funcionarios del Gobierno Nacional que por conexión aérea no pudieron llegar a la hora indicada. Pues el doctor Luna del Ministerio del Interior, por cuestiones de conexiones aéreas, no alcanzó a llegar en las horas de la mañana, pero viene en la ruta Yopal-Arauca, porque consiguió vuelo, fue por Yopal. Esperamos que nos acompañe a partir del mediodía por parte del Ministerio. Lastimosamente la doctora Grace Cerrato de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos no pudo asistir, pero igual están contribuyendo y colaborando para que el evento sea todo un éxito y realmente se siga promulgando la defensa, la importancia que tienen los derechos humanos para nuestras comunidades, para cada una de las personas que compartimos la vida en el departamento y en Colombia. El asesor de la Oficina de Paz de la Gobernación de Arauca explicó la programación durante el día. Hemos dispuesto una programación bastante importante, nos está colaborando también MAPOEA, COICA, la Universidad Nacional, igualmente el doctor Frédito Cora y la Justicia Especial para la Paz con la doctora Helen García y las autoridades militares y policivas, el señor alcalde de Saravena, quien está con nosotros, igualmente nuestro representante Vicente Carreño. Y lo que queremos realizar es un conversatorio con miras a que la comunidad, los líderes, las lideresas y todas, cada una de las organizaciones defensoras de derechos humanos tengan la oportunidad de expresar lo que realmente sienten ha sucedido y puede suceder o está pasando en el departamento en relación a los derechos humanos. El comandante del departamento de policía de Arauca también asistió a este importante evento. La Policía Nacional, no solamente en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, sino que llevamos por dentro, porque también somos seres humanos, que lo que debemos siempre es velar por el respeto de las personas, independientemente de su condición, de su raza, de su sexo. Es allí donde, en el respeto de la esencia de los derechos humanos, muy seguramente forjaremos paz en nuestro país. La programación se cumplió durante todo el día y donde la Defensoría del Pueblo Regional Arauca entregó una radiografía del departamento de Arauca en violación de derechos humanos. ¡Suscríbete al canal!